Yuri Ramírez, psicóloga de la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento del Distrito, ha destacado la manera como exitosamente se ha desarrollado la jornada Pequeños Titanes en la Comuna 3. Con juegos y actividades lúdicas se ha desarrollado esta jornada de emprendimiento infantil, donde se pudo dar a conocer ideas creativas de los más pequeños de la familia. Bueno, y en Pequeños Titanes no solamente trabajamos todo el tema del emprendimiento, sino también trabajamos todo el tema emocional, psicoemocional. Queremos que los niños sean fortalecidos también en sus habilidades del ser, donde puedan aprender a perdonar, a gestionar sus emociones y a saber que uno de los impedimentos más grandes para poder emprender es no tener las emociones sanas. Entonces, cuando les ayudamos a gestionar esas emociones, también podemos ver que van a avanzar en todas las áreas de su hijo. La funcionaria ha dicho que si su hijo o hija está entre 9 y 12 años, puede participar de esta jornada de Pequeños Titanes, informándose en la página virtual de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.